Aquí vamos a hacer unos jubesitos con masa para hacer pambolillo. Le puse un kilo de harina, 100 gramos de azúcar, 20 gramos de levadura, 50 gramos de manteca, 15 gramos de sal. Le puse aquí 300 mililitros de agua, tengo otros 200 mililitros ahí, ahora con 500 mililitros. Aquí me voy a revolver, seguir revolviendo. Quedé bien manujarle la masita. Aquí le vamos a seguir revolviendo. Para aquí vamos a hacer nuestros huesitos o canillas, no sé cómo se llaman, pero dicen que son huesitos. A ver cómo quedan. Ahorita volvemos. Si va quedando ya la masita. Y le puse casi 600 mililitros de agua. Pero recuerden que no todas las harinas llevan la misma cantidad. Hay unas que llevan más, otras llevan menos. Pero a esta le puse 600 mililitros de agua. Porque no tiene, no tiene que quedar muy aguada. Una cosa que, así. Con 600 mililitros de agua que le puse, está bien. Pero no. Ahí está. Que no quede muy aguada ni muy seca. Vamos a hacer los huesitos o canillas. No sé cómo se llaman, pero aquí los estamos haciendo. Bien. Bien. Y las batiditas. Están batiendo como unos, unos, este, 8 o 10 minutos creo yo. Pero no grabamos todo porque estaría muy largo. Por eso le cortamos. pero ya está la hilita lista para dejarla aquí vamos a dejar reposar una bola un poquito más ya que ya está en el tamaño y vamos a hacer los huesitos o canillas de la masa del pan salado de boquillo tienen que salir buenos muy buenas tienen que salir estas cosas aquí ya tiramos un poquito harina vamos aquí ahí está así la dejamos un rato una bolsita lo dejamos un rato y volvemos bueno ya quedó aquí ya dobló su tamaño y le abrimos manitas viene vamos a hacer las bolitas estas unas un rato ¿qué es eso? Es agua de... La calentaste, tita. Es agua de... ¿Cómo se dice? La calentaste. Sí. Es agua de... Bújame. Dale. Ay, ya está. ¿Cómo se puede estar? No es que como se puede estar. A ver. ¿Cómo vamos a ver? De... Ciento treinta. De cien. Ciento veinte lo vamos a hacer. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Bien. Gracias. Ahí está. Ahora vamos a lograr una poquita boleadita. Y... Así. Dos. Vale. Así. Bueno. Bien. Ya tenemos aquí. Ya. Vamos a hacer un poquito así larguitas. Aquí. Un poquito así. Bueno, es que así, que se ablande un poquito. Un poquito. Ahí está. Hay que cerrarle un poquito nomás. Y ahora vamos a parroquiar un poquito. Un poquito. Ahí está. Vamos a... Darla con el palote. Ahorita deja terminar de hacer esto y volvemos. Aquí vamos a hacer... Así, bien. Así. Así. Un poquito de mantequita. Bien. 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 Y lo vamos a enrollar así. Bien. 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 Así. Vamos a este. Otro. Vamos a juntar mantequita. Bien. Vamos a juntar la mantequita para que quede bueno, mire. Luego lo enrollamos. Así. Aquí lo hacemos así. Bien. Bien. ¿Está? Bien. 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 Vamos a juntar la manteca. Todos nuestros huesitos o canillas. Bien. Ya. Vamos a juntar la manteca. Ahí estamos así. Bien. Podemos hacer de a dos para que quede más. Ser más rápido. Manteca. Con manteca. Bien. También un tallito de manteca. Para que quede bonito esto. Que le voy a seguir haciendo a todos. Y al rato que esté. Termine. Y al rato que termine. Volvemos. Tengo los últimos. Miren. Así. Vamos así. Y al rato que termine. Bien. Aquí así. Ahora. Estos. Vamos a. Cortarlos. Aquí así. Bien. Bien. a este otro le vamos a hacer lo mismo que así, le vamos a encontrar aquí, aquí tenemos otra de estas, la pizza, le vamos a encontrar un poco, le cortamos aquí, aquí, así, así no, no quedó este, no sirvió de este, con este, hacemos lo mismo con este, le cortamos aquí, aquí tenemos que agarrar la bajita, con esta, le cortamos aquí así, y el otro aquí, le cortamos aquí así, le cortamos otro aquí, le cortamos aquí así, así, otro, le cortamos, le cortamos aquí así, tenemos otro, hacemos lo mismo, le cortamos aquí así, y hacemos otro le cortamos aquí bien que no llegue hasta abajo que le vamos a restirar la cinta lo ponemos aquí así que le cortamos ahí está y luego le vamos a echar un poquito de azúcar a ver esto que viene y voy a hasta nosotros y volvemos ya crecieron lo voy a meter al horno pero le voy a meter a la aguita como una como una brochita porque no tengo un un este eso es atomizador le voy a meter aquí una poquita aguita y lo voy a meter al horno pero esto aquí como un atomizador se le hace pero como no tengo un atomizador por eso le vamos a poner como una aquí porque no tiene el azúcar y la vamos a meter al horno a ver como nos queda el horno está bien caliente ahorita volvemos así quedaron nuestros huesitos o canillas quedaron bien buenos miren vamos a partir uno nos vemos para la próxima que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos